Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Cuando transitaba a bordo de una mototaxe, una mujer fue ultimada bala en una calle de las Torres Leandro Díaz, al sur de Valledupar. La víctima fue identificada como Mabel de los Reyes Escobar Muñoz. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas de este homicidio. La tanso se venderá la ruta a Bogotá-Valledupar a partir del 16 de enero. La aerolínea informó que esto se debe a una pérdida del 65% de sus ingresos por el alza del combustible y además por la inflación que viene afectando de manera importante toda la industria. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Bayron Enrique Pérez, que fue neutralizado de un disparo por un agente de la policía que acudió al llamado de la comunidad del barrio Santa Rita, donde se registraba una reña. El joven de 21 años intentó agredir a los uniformados que acudieron al llamado y fue herido en el procedimiento policial. A piedra, atacaron una brigada de uno de los aliados comerciales de la empresa Fini en el municipio de La Paz. Los responsables de este hecho vandálico que dejó levemente lesionados a varios contratistas se movilizaban en motocicletas. Trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar piden al gobierno nacional envíen recursos para pagarles sus salarios atrasados. En donde se sabe que se nos adeudan más de 22 mil millones de pesos que ya hace un año estuvimos en las mismas vueltas y hoy que sale a flote de pronto una o detrás nosotros de una buena interventoría que ha tenido el hospital y que ha habido las gestiones y ante un gobierno que sabemos que va a responder ante todas estas peticiones y que tenemos la fe puesta en ello firmemente y solamente queremos hacer un recorderis de esos dineros. En un accidente motocicleta perdió la vida Bonerje Vargas la madrugada de este lunes en Agua Chica. De acuerdo a las versiones preliminares la víctima quien era mecánico se desplazaba en una moto con dos mujeres al parecer en estado de embriaguez cuando perdió el control del vehículo y cayó al suelo perdiendo la vida en el lugar del hecho. El pasado 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de Pueblo Bello la segunda feria especial de café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí sucesivamente los alcaldes que lleguen deberán implementar esta feria del café porque es nuestro producto insignia y es el que mueve la economía del municipio. Entonces la feria no es del alcalde, la feria no es del director de la federación, no, las ferias de los campesinos, las ferias de los arhuacos, de los cancuamos y de cada una de las familias cafeteras. Que hacen posible la realización de este evento. En la finca del oasis ubicada en la vereda Buenos Aires en el corregimiento de Los Venados, jurisdicción de Valle de Upar, un hombre de 79 años fue asesinado con objeto contundente. Mientras que su compañera sentimental de 20 años resultó gravemente herida con arma blanca. La víctima fatal fue identificada como José Ríos quien presenta una herida abierta en la cabeza. Mientras que su compañera sentimental Nora Luz Arias Medina se encuentra en un centro médico con una lesión de arma blanca en su rostro y un trauma cráneocefálico severo. Carlos Alberto Rúa de 34 años fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en medio de un hurto registrado en el barrio de Los Fundadores de Valle de Upar. En delicado estado de salud permanece en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valle de Upar, un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado por el sector del colegio Manuela Beltrán. Tras luchar por sus vidas en diferentes centros médicos fallecieron los dos jóvenes que habían sido heridos con arma de fuego en la invasión Villahermosa, el municipio de Bosconia, Cesar. Como todas las tardes salieron, iban a jugar, ellos jugaban en la cancha del barrio todas las tardes. Y pues de ahí salieron a su mandado, no sé, la verdad porque no sé qué salieron hace después de ahí de la cancha. Y pues yo solo escuché, pues todos escuchamos los disparos y eso. Y salimos a ver y ya nos encontramos a él tirado ahí y el otro muchacho que estaba con ellos también. Sí, él falleció anoche, como a las 11 de la noche, él falleció, pero él está en Bosconia, él está en la clínica de Bosconia. Y también falleció anoche de un infarto. A Valle de Upar llegó la nieve en época decembrina. Acá les contamos dónde pueden disfrutar de este hermoso espectáculo. La invitación es que vengan a nuestro punto de venta Tortas Negle Coffee Bar y no solamente vivan un dulce momento con nuestros deliciosos productos, sino esta bella experiencia. Está nevando en Valle de Upar, está nevando en Tortas Negle Coffee Bar. Es un espectáculo único para compartir en familia. Esta nieve es todos los días, en el mes de diciembre, todas las noches aquí en Tortas Negle Coffee Bar. Desde la capital mundial del vallenato, Valle de Upar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Cuando transitaba a bordo de una mototaxi, una mujer fue ultimada bala en una calle de las Torres Leandro Díaz, al sur de Valle de Upar. Cuando el reloj marcaba a las 8 y 40 de la mañana de este lunes en la diagonal 24, número 6138, fue asesinada de un impacto con arma de fuego Mabel de los Reyes Escobar Muñoz. La víctima hace dos semanas se había mudado al barrio El Edén, de donde había salido a visitar a su madre al sector de El Pupo, momento en el que a quemarropa recibió un tiro a la altura de la cabeza. Asimismo, se conoció que hace dos años terminó una relación que tenía con un hombre y apenas hace un mes se había casado y conformado un hogar. A través de cámaras de seguridad ubicadas en el sector, las autoridades se encuentran investigando el suceso para dar con el paradero de los responsables. Al parecer, la muerte de la mujer estaría relacionada a un crimen pasional. Asimismo, se conoció por allegados a la víctima, quienes indicaron que presuntamente Escobar Muñoz días atrás había tenido una confrontación con su excompañero sentimental. Con este reciente homicidio, el número de crímenes en Valle de Upar asciende a 134, entre los que se encuentran 13 mujeres. Tras luchar por sus vidas en diferentes centros médicos, fallecieron los dos jóvenes que habían sido heridos con arma de fuego en la invasión Villahermosa, el municipio de Bosconia, Cesar. Se trata de Fausto Feliciano Montesino González, de 25 años, quien falleció en la clínica Sinais Vitais de Bosconia y Álvaro José Ortiz Venera, de 26 años. Su deceso se registró en un centro médico de Valle de Upar, quienes el pasado 9 de diciembre fueron heridos con arma de fuego por sujetos en motocicleta. Él estaba en la casa y salió con mi hermano, como todas las tardes salieron, iban a jugar, ellos jugaban en la cancha del barrio todas las tardes. Y pues de ahí salieron a su mandado, no sé, la verdad porque no sé qué salieron hace después de ahí de la cancha. Y pues yo solo escuché, pues todos escuchamos los disparos y eso. Y salimos a ver y ya nos encontramos a él tirado ahí y el otro muchacho que estaba con ellos también. Mi hermano sí, no supimos porque él como que se fue corriendo y apareció después. ¿Él a qué se dedicaba Álvaro? ¿Qué hacía él? ¿Cuántos años tenía? Él tenía 26 años, trabajaba en un restaurante, un señor de allá de Bosconia, el señor Amaury Arroyo. Él trabajaba con ellos ahí, 26 años. ¿Tenía niños? No, no, no tenía niños. ¿Dónde era natural él y cuánto hace tiempo tenía que estar viviendo en el municipio de Bosconia? Él es de Barranquilla, tenía aproximadamente cuatro años, está ahí en Bosconia. ¿En qué barrio sucedieron los hechos? En el barrio Villahermosa. ¿Y hasta ahora qué les han dicho las autoridades sobre este caso? ¿No saben si de pronto él tenía alguna amenaza? No, pues él la amenaza no tenía y las autoridades lo único que dieron es que están investigando para mirar qué fue lo que pasó y eso, pero en realidad no nos han dado ningún reporte así ni nada, solo que están investigando y eso. Feliciano Montesino González recibió cuatro tiros en la espalda y uno en el tórax. De la otra persona que se encontraba con él, que también resultó gravemente herida y siendo trasladada a un centro médico de Valledupar, ¿qué sabe usted sobre esta persona? También tengo entendido que falleció en horas de la noche. Sí, él falleció anoche, como a las 11 de la noche. Él falleció, pero él está en Bosconia, él estaba en la clínica de Bosconia. Y también falleció anoche, le dio un infarto. ¿Qué conoce usted de esta persona? ¿Era muy amigo de su compañero sentimental? No, él era más amigo de mi hermano que de Álvaro. Por su parte, Venera registraba un tiro en la cabeza y tórax, y uno en el muslo derecho. El crimen estaba siendo investigado por las autoridades competentes. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Bayron Enrique Pérez, de 21 años, luego de ser herido con arma de fuego por uniformados de la policía, quienes trataron de apaciguar una riña que protagonizaba el hoy fallecido en el barrio Santa Rita. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un joven de 21 años que fue neutralizado por agentes de la policía cuando intentó agredirlo con un objeto cortopunzante en el barrio Santa Rita. Este caso ocurrió el pasado 13 de noviembre en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 25 número 4H54 del mencionado sector. Según el reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, miembros de la Fuerza Pública acudieron al lugar en mención, luego del llamado de la ciudadanía que informó de una riña entre varias personas, una de ellas identificada como Bayron Enrique Pérez Vázquez. Al ver la presencia policial intentó atacar a uno de los uniformados, quien se defendió disparándole sobre su humanidad. Bayron estuvo internado en delicado estado de salud hasta la tarde de este domingo cuando su corazón dejó de latir debido a que la herida le perforó un órgano vital. En un accidente motocicleta perdió la vida Bonerje Vargas. El siniestro ocurrió en la carrera 22 con calle 3 de dicho municipio. De acuerdo a la información dada a conocer por testigos que llegaron al lugar tras escuchar el fuerte impacto, la víctima al parecer perdió el control de su motocicleta cuando conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol, en compañía de su esposa y una amiga. Las autoridades confirmaron la muerte del reconocido mecánico, producto del fuerte politraumatismo en el lugar de los hechos. Entre tanto, sus acompañantes fueron auxiliadas y llevadas a un centro médico. Las autoridades correspondientes realizaron la inspección al cuerpo que fue conducido a la morgue. A piedra atacaron una brigada de uno de los aliados comerciales de la empresa Fini en el municipio de La Paz. Los responsables de este hecho vandálico que dejó levemente lesionados a varios contratistas se movilizaban en motocicletas. En la tarde de este domingo 11 de diciembre, cuando una brigada de uno de los aliados de una empresa comercializadora de energía circulaba por el parque principal en La Paz, funcionarios fueron atacados con piedras por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Este acto de intolerancia dejó levemente heridos a los funcionarios y ocasionó daños en el vehículo en el que se movilizaban. La Comercializadora de Energía Rechazó estos hechos que ponen en riesgo la vida del personal, tanto propios como contratistas, y que afectan el correcto desarrollo de sus funciones. Pidieron además al aliado comercial entregar la información que sea necesaria a las autoridades competentes en el marco de la investigación por los hechos presentados. Asimismo agradecieron el apoyo que la comunidad del sector brindó a los funcionarios que resultaron afectados durante este acto de intolerancia. Gracias por ver el video. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 5808040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! No puede ponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saigo. ¡Gracias! 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 Uniformados de la policía capturaron en las últimas horas a dos sujetos por el delito de hurto calificado y agravado Estas capturas se efectuaron en el municipio de Codasi Mediante labores de registro y control, uniformados fueron informados sobre dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta Quienes minutos antes supuestamente habían cometido un hurto en la calle 11 con carrera 15 Lográndolos interceptar en la calle 12 con carrera 24 Al notar la presencia policial, hubo intercambio de disparos De inmediato las patrullas del cuadrante lograron la captura de John Hermesa Tamayo, de 21 años Y a Álvaro Javier Barrasa Barros, de 30 años A quienes se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .32 sin la respectiva documentación Por lo anterior se le hicieron saber sus derechos como detenidos Y posteriormente fueron trasladados hasta las instalaciones de la URI Donde deberán responder por el delito anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente Y el baile salió coronado ya de billetera que se metió en la mano ya como es a la policía ¡ooo! ¡No en la moto ¡más la moto! Dos personas resultaron capturadas por los delitos de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes en el municipio de San Diego. Mediante labores de registro y control en el barrio 21 de enero, uniformados informaron acerca de una señal de pare que le solicitaron a un vehículo. Al realizar el registro a los ocupantes, aseguraron que se tornaron con una actitud nerviosa, hallándoseles en forma de caleta seis paquetes envueltos con cinta transparente que en su interior contenían una sustancia que por sus características de color y olor se asemejaban a la base de coca, con un valor aproximado de 15 millones de pesos. Los detenidos fueron identificados como Keiner Navarro Meneses, de 33 años, y Dilber Manosalva Arenas, de 46 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente. Por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte de tenencia de arma de fuego, fue capturado Armando López López. Todo esto en medio de un operativo de registro y control, efectuado en el barrio Acueducto. Según informó la institución policial, a este hombre también le figuraban antecedentes por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico y porte de tenencia de arma de fuego, partes o municiones. Solicitada por la Fiscalía 22 Seccional de Chiriguaná Cesar, procedente del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Chiriguaná. En delicado estado de salud permanece en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado por el sector del Colegio Manuela Beltrán. El accidente se registró en la curva del Colegio Manuela Beltrán, donde un hombre que se trasladaba en su motocicleta se estrelló contra el andén de la vía y cayó sobre el pavimento, quedando inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza, siendo trasladado en una ambulancia a la clínica alta complejidad de Valledupar. Según algunas personas que presenciaron este lamentable hecho, aseguran que el hombre conducía en exceso de velocidad, perdiendo el control de la moto al tomar la curva. Las autoridades le hacen un llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo en tener las precauciones necesarias para evitar tragedias. Efectivos de la policía pertenecientes a la estación de Becerril capturaron en las últimas horas a tres personas que pretendían hurtar a una indígena yucpa. Según informó la institución policial, mientras realizaban labores de patrullaje y control en el barrio San José de Becerril, escucharon voces de auxilio de una mujer, quien se percató de que tres hombres le estaban hurtando las pertenencias a otra fémina, la cual fue intimidada con arma blanca. Estos hombres fueron identificados como Alexis Mendoza Santa Cruz, Manuel Hernández Negrete y Jesús Martín, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de hurto calificado y agravado. Estas tres personas mencionadas anteriormente provenían del municipio aledaño de Agustín Codazzi, de donde habían salido para cometer sus fechorías. Yo simplemente yo a la tarde habla de la estación de policía de Becerril. En esta oportunidad tengo el placer de hacer entrega de estos dos celulares, un brandon 8 y un Galaxy, por lo cual fueron las ciudadanas que tengo acá, fue víctima y fue víctima de tres delincuentes que vivían en el municipio de Codazzi y fueron capturados gracias a la neutralización por parte de nosotros, la patrulla de vigilancia 41. Se dio la captura de estos delincuentes, donde se lograron la recuperación de estos dos celulares. En esta oportunidad dejaron entrega de su celular y de su celular. Muchas gracias señoramente, sin su ayuda no hubiese sido posible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por recuperarles saludables porque también somos víctimas de hurto. Muchas gracias por ustedes y por su apoyo. Gracias. Un hombre de 30 años se convirtió en el tercer caso de personas lesionadas por el uso de pólvora en la capital del Cesar. El caso se presentó en el barrio Los Fundadores de Valledupar por la manipulación de un tote. Según el reporte entregado por la Secretaría de Salud local, el hombre fue atendido en un centro asistencial con la acelación y quemaduras de segundo grado menor al 5% y amputación de la falange del quinto dedo de la mano izquierda. El primer caso presentado en el municipio fue el 7 de diciembre, con un paciente de sexo masculino de 17 años quien presentó una quemadura superficial en tres dedos de su mano izquierda. Este hecho ocurrió en la urbanización Colombia. El 8 de diciembre el herido fue un hombre de 33 años quien sufrió una herida profunda, quemaduras, laceración y contusión en mano izquierda por la manipulación de un tote en el barrio Mareigua. Según el reporte de CIVIGILA, entre diciembre 1 de 2021 y enero 16 de 2022 se registraron en Valledupar 14 personas lesionadas por pólvora, un incremento considerable frente a la temporada 2020-2021 en el que se registraron cuatro lesionados. Los casos ocurrieron principalmente en la noche de Año Nuevo. Cabe señalar que en el departamento del Cesar se han registrado cinco casos. El canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad como siempre, en promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas. Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En promociones El Poderoso. Encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Cotra Cesar. Contamos con servicio a domicilio. Horario de atención de cinco de la mañana a siete de la noche. Llamanos Cooperativa Valledupar 310-655-9818 Cooperativa Manaure 312-668-8416 Viaje Seguro Valledupar-Manaure, Manaure-Valledupar Servicio de encomiendas Servicio individual especial Cotra Cesar Valledupar Cesar La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, maestría en microbiología agrícola e industrial y doctorado en medicina tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar.edu.co El grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 1, 2, 3 Esta Navidad quiero contar con toda mi familia. Yo quiero contar muchos regalos. Yo quiero contar con natillas y muchos buñuelos. En esta Navidad yo no podré contar. Que esta Navidad la pólvora no cuente contigo. El César se ilumina sin pólvora. Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente Trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar le exigen al Gobierno Nacional envíen recursos para pagarle sus salarios atrasados. Ya este es un tema conocido por toda una sociedad, por todos los medios, por toda la planta de personal del Hospital Rosario Pumarejo de López en donde se sabe que se nos adeudan más de 22 mil millones de pesos que ya hace un año estuvimos en las mismas vueltas y hoy que sale a flote de pronto o detrás de nosotros de una buena interventoría que ha tenido el hospital y que ha habido las gestiones y ante un gobierno que sabemos que va a responder ante todas estas peticiones y que tenemos la fe puesta en ello firmemente y solamente queremos hacer un recorderis de esos dineros para que muy pronto llegue a nosotros que tanto estamos necesitando. ¿Cuántos trabajadores más o menos están afectados con esta situación? Aproximadamente, la planta de todo el personal del hospital, a todita se le está afectada con estos pagos. De todas maneras, con esta intervención ha mejorado la situación, les están pagando a partir de que entró la intervención. A partir de que entró esta interventoría, pues todo se ha mejorado, se ha visto un excelente cambio en los servicios. Ha habido muchas cosas en el devenir de todo este año, pero lo pasado está inquieto. De lo pasado, que es lo que más prácticamente nos tiene en necesidad precaria a nosotros, los especialistas, los enfermeros, los camilleros, las enfermeras, las jefes de enfermería, todo el personal está a expensas de que lleguen estos dineros viejos. La Tansos venderá la ruta a Bogotá-Valledupar a partir del 16 de enero. La aerolínea informó que esto se debe a una pérdida del 65% de sus ingresos por el alza del combustible y además por la inflación que viene afectando de manera importante toda la industria. Como un baldado de agua fría, fue recibido por parte de la industria turística de Valledupar el anuncio de la aerolínea Latam sobre el cese de operaciones de la ruta directa que conecta la capital del Cesar con la ciudad de Bogotá. La empresa del sector aéreo dio a conocer que suspenderá desde el lunes 16 de enero del próximo año la conectividad que ofrecía entre estas dos ciudades del país, donde el último vuelo se brindará el domingo 15 de enero del año entrante. Entre las razones que señaló la aerolínea está en que durante los últimos meses la ruta mencionada ha generado pérdidas aproximadamente del 65% de sus ingresos, a pesar del esfuerzo que ha realizado la aerolínea desde su inicio de operación por estimular la misma. Estas pérdidas están motivadas en gran parte por el incremento en el combustible, la devaluación y la inflación que está afectando de manera importante la industria. Los factores de ocupación promedio de esta ruta es de 64% que no permiten continuar de manera rentable con las mismas. Es sin duda una mala noticia para Valledupar la salida de la aerolínea Latam como servidora de la ruta Bogotá-Valledupar y viceversa. La motivación que tienen pues seguramente no la sabremos completa porque si se esgrime el argumento de que es por baja utilización de esas rutas quizá no es suficiente, pues vemos que cada vez que sale un avión se va lleno y si no bastante cercano al cupo completo e igual cuando se va. Definitivamente pues habrá menos oportunidades para viajar desde y hacia Bogotá-Valledupar. Sin embargo, los mercados los regula la oferta y la demanda. Amén de que nos causará daños, también es una oportunidad para que otras empresas evalúen la posibilidad de solicitar el uso de esos itinerarios a aeronáutica civil y podernos compensar o mejor la entrada de otras aerolíneas que puedan compensar la falta de esas rutas que cubría Latam. A Valledupar llegó la nieve en época decembrina. Acá les contamos dónde pueden disfrutar de este hermoso espectáculo. La invitación es que vengan a nuestro punto de venta Tortas Negle Coffee Bar y no solamente vivan un dulce momento con nuestros deliciosos productos, sino esta bella experiencia. Está nevando en Valledupar, está nevando en Tortas Negle Coffee Bar. Es un espectáculo único para compartir en familia. Esta nieve es todos los días, en el mes de diciembre, todas las noches, aquí en Tortas Negle Coffee Bar. La fachada de Tortas Negle precisamente es de acuerdo a lo que somos nosotros, dulces momentos. Por eso la fachada es el dulce sabor que se vive en Tortas Negle y la experiencia de los dulces momentos que nosotros queremos transmitirle a todos nuestros clientes. Por eso esta bella y mágica fachada para que todos los niños puedan venir y puedan vivir una experiencia única solamente aquí en Tortas Negle Coffee Bar. Para todas las familias de Valledupar y las que nos están visitando en esta temporada navideña, los invito, vengan a Tortas Negle Coffee Bar. Vivan esta mágica experiencia, algo único. Está nevando, esto es maravilloso, esto es espectacular. Así que no se lo pueden perder. El pasado 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de Pueblo Bello la segunda feria especial de café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el acompañamiento de la Federación Nacional de Cafeteros debo agradecer al doctor Álvaro Osorio, quien siempre ha estado muy dispuesto para que la caficultura en el municipio de Pueblo Bello siempre tenga el despliegue que tiene y obviamente el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Para nosotros es hoy motivo de mucha alegría poder ofrecerle a toda la comunidad esta feria de emprendimiento, esta feria del café. y le hemos dicho a la comunidad que este tipo de eventos deben ser una política de Estado y no una política de gobierno. Aquí sucesivamente los alcaldes que lleguen deberán implementar esta feria del café porque es nuestro producto insignia y es el que mueve la economía del municipio. Entonces la feria no es del alcalde, la feria no es del director de la federación, no, la feria es de los campesinos, la feria es de los arhuacos, de los cancuamos y de cada una de las familias cafeteras que hacen posible la realización de este evento. ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte o los aportes que le ha dejado a este municipio? Pues nosotros creemos que las obras hablan por sí solas, nosotros hoy hemos logrado avanzar significativamente sobre todo en la materialización de obras de pavimentación de vías terciarias que ha sido una de las grandes quejas que hemos recibido por parte de la comunidad. Vamos a pavimentar, este gobierno va a pavimentar más de 50 kilómetros de vías en concreto rígido, vamos a pavimentar todo nuestro eje cafetero, la vía Nuevo Colón, que es la vía al mar, la vía Chulo, Cuesta Plata, Cuesta Plata, la Libertad, la Libertad, la Vereda del Triunfo, todo este anillo vial lo vamos a dejar pavimentado como el gas domiciliario en Pueblo Bello, el estadio para el municipio de Pueblo Bello, el palacio municipal que ya lo tenemos, en fin, tenemos un sinnúmero de obras en materia de saneamiento básico, energía solar fotovoltaica, y este ha sido un gobierno que le ha entregado a los campesinos las herramientas para que sigan su producción y para que en lo posible nos mantengamos en el primer lugar de producción de café. La verdad que el café de Pueblo Bello, el café del Caribe en general, tiene mucho futuro, y estos eventos que el alcalde patrocina, que le agradezco y destaco, sirven para eso, para que se conozca el café del Caribe, y específicamente el café de la sierra, en este momento que estamos hablando, en toda su dimensión, con todo lo que representa, con toda la calidad que tiene. ¿La diferencia del café que se cultiva en el Quindío, en Armenia, a la del Pueblo Bello? Son perfiles diferentes, eso se llama perfil. El café del interior es un café que tiene un perfil ácido. Aquí es un café más suave, más balanceado. Por eso los japoneses lo quieren tanto, lo prefieren tanto, porque es un café muy suave. Además, la diversidad de café también contribuye a que este sector económico se reactive aquí en el municipio de Pueblo Bello. Además, porque aquí contamos, Pueblo Bello es el primer productor de café orgánico del país. Orgánico, orgánico, porque es que ya tenemos unos modelos en el interior en el cual se está diciendo que es orgánico y no puede haber café orgánico a libre exposición. Aparte de que el café nuestro de la región es el café ambientalmente más sostenible, porque por la posición geográfica necesariamente se tiene que establecer bajo sombrío. Por eso ustedes ven la granja por lo bello que queda aquí al frente, perdónenme, y eso es una montaña y por debajo está el café. Eso se llama sistemas agroforestales. Por la ubicación geográfica el brillo solar es muy alto, entonces necesariamente para ser productivos se necesita establecer el sombrío, que es ambientalmente sostenible en nuestro café. Hoy cumple años Pueblo Bello, son 25 años de creación del municipio de Pueblo Bello. ¿Cómo no vamos a estar contentos si en este rincón de la Sierra Nevada, precisamente hace 25 años, porque la ordenanza 037 del 10 de diciembre de 1997 ya tiene hoy 25 años. y cómo no darle las gracias a Dios primeramente. muy bien, que cumpla uno, que cumpla diez, que cumpla 20, 25, muy bien, muchas gracias, felicidades. Yo trabajo un café 100% orgánico, pura almendra sana, como te puedo mostrar en este. Trabajo tres tipos de café, tostado fuerte, trabajo el tostado suave y trabajo el honey en presentaciones de 450 gramos, 250 gramos y 110 gramos. Es un café excelente. El tostado fuerte es porque la tostión es un poquito más, más fuerte y el sabor y la contextura es más fuerte y al tú probarlo tiene un acidito pronunciado. es un café muy delicioso y está el tostado suave que la tostión es media y tiene atributos notas más suaves y es un café que tiene unos sabores apanelados. Y el honey que es este, que es el café que se agarra de la mata, se expulpa pero no se lava. Tiene un sabor acítrico y apanelado. Alrededor de un mes se demora uno haciendo una mochila de esta, así. El material lo conseguimos aquí mismo en Pueblo Bello o en Abusimake. ¿De qué están hechas estas mochilas? Háblenos del material. De lana, lana, lana de ovejo. Y el precio que oscila está entre 70 a 200 mil. Hay de todos los precios. También hacemos maniguitas artesanales también con con lana. También eso es un nuevo producto que hay. Realmente se hacen muchas cosas con esto pero esas son a 6 mil pesos. Estamos aquí en Pueblo Bello invitando a todo el mundo para que venga y participe en esta segunda feria del café y de las artesanías arhuacas acá en nuestro municipio. Aquí tengo unos vasitos estampados en el municipio de Pueblo Bello sus serranías el pueblito arhuaco bueno algo muy autóctono y algo muy artesanal de nuestro municipio. También tenemos acá las mochilas arhuacas que no pueden faltar. Mira las mochilas hechas con nuestras mujeres tejedoras en pura lana de ovejo. Y bueno la invitación es a que vengan todos todos los pueblovellanos a disfrutar de esta fiesta de esta artesanía y de todo lo que se hace acá en el municipio de Pueblo Bello. Estoy exponiendo el café de Nuevo Oriente netamente de aquí de Pueblo Bello como a 10 minutos de aquí del municipio hasta la finca. Este netamente orgánico es de la señora Meira Jiménez Delgado. Háblenos un poco del proceso de este café. El proceso de este café se hace en la finca se coge el producto cuando está maduro se pasa secado y después se pasa tostión y después a molido. Ese es el proceso del café de la finca. Está distribuido en una libra que vale 24 mil pesos y media libra que vale 12 mil pesos. Está en tostado y en grano. El emprendimiento que nosotros tenemos es café catacana un café de acá de la sierra origen de la sierra nevada estamos ubicados al lado de la policía manejamos un café celso un café con canela con clavo y canela un café con jengibre y un café tradicional. Estamos en el stand de la Casa de la Cultura con una exposición que representa la temática de la narrativa de lo que es el municipio pueblo bello podemos observar nuestra fauna nuestra flora podemos observar la temática del café que es el renglón número uno de nuestra economía y bueno este es el proceso todas las obras que podemos observar aquí son obras hechas por nuestros niños de la Escuela de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura son niños entre 4 años a 14 años de Artes Plásticas